Los Dinosaurios de Ana María Díaz, leído por Sebastián Enríquez A papá le gustaba contar historias de dinosaurios. En sus historias volábamos, comíamos hojas de los árboles más altos y nadábamos en lo más profundo del mar. En los días de lluvia cantábamos. Luego llegaba la hora de la siesta. Era de los mejores momentos, pues soñábamos con nuevas aventuras. Así eran nuestros días de dinosaurios. Claro que a veces yo debía ir al colegio, y él debía ir al trabajo. Con el tiempo las alas de papá dejaron de funcionar. De todas sus historias, la de la siesta se volvió su favorita, y la última vez que papá la contó, se quedó en ella. Como papá ya no estaba, ahora era yo quien contaba las historias. Con los años, mis pies se volvieron lentos y perezosos, hasta que un día, contando la historia favorita de papá, me quedé con él. Trampolín FM es una producción de Fundación, Consejo de Curso y el Ministerio de Educación, en el marco del Plan Leo I. Descubre más cuentos como este en aprendoenlinea.mineduc.cl Cuidémonos entre todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.